Advertencia, este video contiene spoilers Catarsis, es como se describe al sentimiento placebo al observar o sentir algo agradable Éxtasis, lo que uno vive cuando particularmente experimenta algo sorprendente e intriga Cuando uno no comprende lo que observa De forma muy sencilla es como podríamos describir las distintas reacciones que todos tenemos cuando nos encontramos frente a algo abrumador Ya sea por su belleza o por su desconcierto Así es que ha llegado el momento de seguir enumerando las escenas del anime que más me han gustado Cowboy Bebop, Fate trata de detener a Spike Acá tenemos otra escena más de un anime del señorón Shinichiro Watanabe Nada más ni nada menos que de Cowboy Bebop Y de cual más si no es esta escena del capítulo 26 Justo del último capítulo Y es cuando Fate trata de detener a Spike De que no vaya tras vicios Me encanta esta escena Porque es el pico del idealismo de cada personaje muy a su manera Jet citiéndose impotente porque sabe que no puede detener a Spike Fate quien hasta cierto punto de la historia no mostró importancia por nada más que por ella misma Y Spike que en un último gesto egoísta Se guía a sí mismo hacia una respuesta que hace mucho tiempo él ya conocía El juego de cámaras que usan en esa escena Refuerza los sentimientos encontrados en cada personaje Como cuando Fate aprieta el puño O cuando Spike le abre espaldas a Fate Diciéndole que va a buscar la respuesta Si verdaderamente está vivo Y por último Jet viendo la nave de Spike partir Desde un ventanal Aún con un arma en la mano Fate no pudo hacer nada Y pareciera que Spike se dirige a una muerte segura Donde lo único que pueden hacer el resto de los personajes Es lamentar no poder detener este acto egoísta de Spike Por el simple hecho de que no tienen el derecho de hacerlo Tanto me gusta esta serie que de hecho compuse una canción Solamente para esta escena Porque me gusta mucho Perfect Blue La violación de Mima Hey tranquilos, tranquilos No soy un chalado sexual que disfruta de este tipo de escenas Al menos no de forma degenerativa ¿Por qué del sin número de escenas buenas que contiene la película de Satoshi Kon He elegido en particular esta escena? Pues sencillo Porque es uno de los pocos que se ha atrevido a mostrar una escena de violación animada Como ya he hablado en un blog de Amino El uso del color rojo y la iluminación no solo en esta escena Sino en toda la película en particular Denota en el sentido del peligro de la personalidad de Mima ¿Pero por qué? ¿Por qué esta escena? Porque esta es como el pilar de la degeneración mental que alcanza a Mima Con un desdoble de la realidad No saber si Mima fue o no fue violada es de lo que más me desconcertó de la película Porque bien pudo ser una escena para una de sus películas que filmaba O bien pudo haber sido un ataque sexual encarnecido por una docena de hombres Además el tono rojo de fondo y las risas de los hombres que la atacan Mientras Mima tiene una expresión relajada hasta que todo explota Es simplemente sublime Imaginen si es traumante que un hombre te ataque Ahora imaginen que sea una docena ¿Eh? No por nada a Mima le habla a sus pejos y a sus peces Digo Está charada Serial Experiments Late ¿El iris se convierte en un monstruo? Recientemente tuve la oportunidad de volver a ver Serial Experiments Late Y me he reencontrado con lo mucho que me gustó Además del opening La animación y la paleta de colores Pero en particular esta escena En la parte anterior les había dicho lo mucho que me gustó de la escena de Akira Donde Tatsuo se convierte en un monstruo gigantesco de carne y tecnología Pues acá tenemos algo similar Pero en menor escala Ahora en la habitación de Lane El autodenominado Dios Digital Eriri Trata de materializarse Y la mejor forma que se le ocurre a Lane para detenerlo Es alterar la composición de Eriri Para que se convierta en esta masa de computadores Piel que se autoconsume a sí mismo Les doy otro plus En esta escena el color amarillo y los rojos juegan para presentarte Que se aproxima el peligro a estas chicas Mucho antes de que Eriri aparezca Claro después de esto Arisu entra en shock y Lane nos revela La única cosa que es importante para ella Si a Lane le van las tijeras Bec El beso de Majo en el bosque Vamos a comenzar con algunas escenas más melosas para los fanáticos del romance Y para esta se trata no de otra sino de esta escena de Bec Donde Kouyuki besa a Majo en el bosque Luego de una persecución a través de los espectadores del concierto Y a través del bosque Kouyuki alcanza a Majo La aprieta entre sus brazos Es decir la abraza Y le da un beso enternecedor Y lo que parece que va a ser una relación muy fructífera No es más que una bofetada en la cara Ya que la relación no se concluye Porque Majo y Kouyuki no se vuelven a ver Mujeres ¿Quién las entiende? Y si no lo habías notado No era más que un beso de despedida Si después de todo al final no se quedan juntos Ya lo habíamos dicho Según esto por las giras musicales de ambos Si claro A otro perro con ese hueso Majo va para el top de perros novias Parte 2 Klamath Escena bajo la lluvia Para esta parte no tengo un guion Así que voy a hablar libre y de salseo ¿Por qué en particular esta escena de la lluvia? En esta escena donde tenemos a Tomoya y a Nagisa Donde Tomoya trata de clavar una canasta para Nagisa Y de repente comienza a llover Y Tomoya se desmorona ¿Por qué esta parte en particular? Principalmente es porque en esta escena nos demuestran Que no solamente las mujeres son las débiles Sino que también los hombres se pueden romper en añicos De manera sentimental Y eso es algo que yo agradezco mucho De hecho no es el único anime donde lo hacen Pero el tono gris No me refiero al contexto Sino el tono gris que utilizan durante la escena Refuerza aún más el sentimentalismo Que tratan de demostrar De cómo Tomoya perdió sus sueños Y eso lo conllevó a convertirse en el denominado delincuente Mientras que Nagisa A reflejos de que nosotros la teníamos como la tipa débil Que con un simple viento podría morir Pues resulta que tiene una fortaleza emocional Más fuerte al contrario de Tomoya Y trata de darle ánimos Esta escena en particular es extremadamente Es enternecedoramente triste Porque es lo que define a la relación Que al final Tomoya quiere tener con Nagisa Y lo que lo hace finalmente tomar esta decisión De ir con todo Pero también es algo un poco triste Porque Güey Pobre cabrón Recuerden que si quieren más partes de esta serie Solamente Díganmelo abajo en la caja de los comentarios Y también comentenme Cuál es su escena favorita Muchas de estas escenas Ustedes me las recordaron Y las puse acá Bien Todos felices contentos Y después sale un pinche cuchillo 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 Recuerda seguirme en Facebook, Twitter, Instagram, Amino, Bandcamp y en Soundcloud Y ver el video de la semana pasada Ya sabes que yo soy Zeg Y ha sido un gustazo estar con ustedes Chao Chao